¿Qué es la gripe A? Las bajas por gripe A se suman a la de Ibrahimovic, que se lesionó tras un entrenamiento. Estaba previsto que hiciera lo que hizo y no estoy enfadado. Estoy tristón porque me gustaría tenerlo y no lo tengo. Henry se ha recuperado de una contusión, pero anímicamente está afectado por el polémico gol que marcó con la mano ante Francia. Ante todo, guardió la visa del peligro de revancha de un Atlético que ha sido derrotado por el Barça en los últimos cinco enfrentamientos.